¿Qué pasa con el candidato a diputados nacionales? Hemos pasado un proceso tan rápido de lo que esto es tan dinámico que primero en Córdoba, después de tener esa división que nos llevó a estos resultados seguramente el 12 de mayo, reconfiguramos una necesidad de vuelta de construir este cambiemos, entendiendo que hay una prioridad nacional que lo que lo están necesitando, así que bueno, esto se ha dado en el marco institucional de todos los partidos, nuevamente reunidos los presidentes de los partidos, cada uno de los que conformamos cambiemos en Córdoba, y donde hubo un denominador común de entender que tendríamos que hacer todo el esfuerzo para lograr una lista de unidad, donde en primer paso se respetarían los espacios que se ponen en juego, donde se respetarían las bancas para cada uno de los partidos, con los espacios y los núcleos internos de cada uno de ellos, y esto te puedo decir que en realidad es el sentimiento mayoritario, seguramente hay una posibilidad, como todos lo sabemos, que hay pasos en una ley nacional, y que todos pueden plantear su posibilidad de competir, y esto es parte de la vida democrática. Sí, de hecho hay dirigentes como Miguel Nicolás, o como Fable del Angelosismo, que están planteando hacer listas propias para la elección. Sí, 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 esto lo han dejado traslucir, también hemos estado hablando con el presidente del partido, pero también creo que hoy, a la luz de los resultados quizás anteriormente provinciales, que también esto hay que entender, un mensaje a la sociedad, que creo que hay que anteponer seguramente objetivos mucho más grandes y que tratar de lograr un esfuerzo muy grande para lograr una lista de unidad. Entendiendo que hay muchas cosas y que no coincidimos con algunos que van a compartir los espacios, o que hemos tenido diferencia, pero yo lo escuchaba recién al candidato a diputado nacional, creo que hoy la Argentina... Oscar González de Perón. Exacto, hoy la Argentina se va a plantear nuevamente esta dicotomía, devolver al pasado o ratificar este comienzo de un camino que ha sido muy difícil, con errores y con aciertos, pero mirando hacia atrás. Y allí hay que juntar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para seguir ratificando esto. ¿Se le da el maestrismo va a tener un lugar en la lista? Por supuesto que hemos tenido nuestro plenario interno el día miércoles en la Casa Radical, donde la verdad que por ser tan rápido los plazos que corren, hemos delegado en la mesa de confluencia, en la mesa de nuestro núcleo interno, la posibilidad de pelear este espacio. ¿Va a ser hoy guerrista la candidata del maestrismo? La verdad que hoy estaríamos... Ella es la que se le vence el plazo y es la que representa hoy el núcleo interno, seguramente será motivo de ver qué género o qué es el cupo que le dan al espacio de Ramón Mestre y seguramente así pondrá el hombre y la mujer que corresponda. En principio, por las cuestiones que uno conoce, efectivamente continuaría esta banca Olga Rista. La verdad que creemos que es lo lógico y creo que Córdoba, en aquel momento tuvimos la posibilidad de incorporar cinco diputados nacionales, seguramente en este momento estamos hablando de cuatro o cinco diputados que creemos que van a acompañar al presidente y bueno, creo que podemos ponernos de acuerdo con todos y respetando esa misma dinámica y esa misma proporción para cada uno de los partidos y de cada uno de los sectores. La elección de mayo fue muy mala, sobre todo para el maestrismo, ¿no? ¿Qué les pasó? Sobre todo hubo un resultado impensado que el radicalismo haya perdido en Quilino tu patria chica, tu pueblo chico, tu pago chico, fue muy sorpresivo, realmente no lo esperábamos, digamos. La verdad que creo que... Porque vos sos una dirigente consolidada, si bien no eras la candidata, pero... Sí, sí, la verdad que uno tiene esta función que también hay que, por honor y por una cuestión de sinceridad hay que reconocer también que uno se distancie del territorio que uno forma parte porque la verdad que pasa a ser de un pueblo a ser toda una provincia la responsabilidad que uno representa y la verdad... Claro, está cumpliendo otra función. La verdad que eso es difícil llevarlo y la verdad que desde la función legislativa también muchas, las expectativas que uno le pone a este rol es mucha, pero realmente son muy limitadas las funciones que uno puede cumplir porque la verdad que uno está atravesado dos procesos, uno con el kirchnerismo y otro en este nuevo cambiemos y muchas veces las mejoras o la institucionalidad ha debido, digamos, las gestiones que uno puede hacer se han canalizado por otras figuras que por allí te sacan de ese rol fundamental que tiene por ahí un intendente que es el día a día de transformar una realidad porque la gente lo ve. Entonces en esto es como una función mucho más abstracta y mucho una cuestión que por allí sí ha acompañado mucho los intendentes, pero bueno, también eso es parte de una gestión que no se valora y esto es parte también de la realidad que hay que decirle y que hay que entenderla. Pero también pasa por ahí por los cambios, en Quirino hacía 12 años que se gobernaba una misma... Además son poblaciones del norte de la provincia que son... Y muy castigadas con esta cuestión económica que también es una realidad. Todo nuestro noroeste está sufriendo en esta crisis nacional, obviamente que son provincias, como lo hablamos con Gerardo Morales el otro día en el Comité Nacional, donde realmente la crisis económica marca mucho más profundamente estas cuestiones a la gente. Así que la verdad que hay que analizarlo, lo peor es no tener un diagnóstico correcto para volver a empezar y en la política siempre hay una revancha que quienes abrazamos esta vocación de entender una Córdoba diferente creemos que hay que seguir dando esa discusión y la verdad que celebramos que el presidente le haya dado tanto a Córdoba y esto lo ha hecho a través de la institucionalidad, que es a través del gobernador y que a veces uno como radical ha renegado mucho de esta cuestión y hoy entendemos que hay una Argentina mucho más federal y la verdad que Córdoba, por eso seguramente muchos peronistas van a plantearse esta necesidad de acompañar a un presidente que a Córdoba le ha dado todo desde que asume o no. Ahora vamos a escuchar a Joel. ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? En esa tónica de lo último que venías diciendo va mi inquietud, como mujer del radicalismo, ¿cómo asumiste la incorporación de Pichetto a alguien claramente identificado con el peronismo? La verdad que bueno, mirá, eso fue una discusión en la Convención Nacional y uno de los documentos que tuvimos para trabajar fuertemente con el presidente Cornejo donde entendíamos que la ampliación de la base de esta coalición era necesaria. Era difícil porque nosotros le decíamos, nosotros venimos de combatir al PJ en la provincia y entendemos que tenemos muchas coincidencias, lo hemos tenido en el Congreso de la Nación porque no crean que los diputados únicamente de Unión por Córdoba son los que defienden los intereses de Córdoba, somos todos los que nos han elegido porque para eso es nuestra obligación y hemos acompañado las decisiones de este presidente que lo ha beneficiado Córdoba. Entonces, sabemos que el desafío después del 10 de diciembre, para cualquier presidenta que asuma las transformaciones que necesita la Argentina, reforma laboral y esto no podemos ocultarlo, reforma tributaria seguramente, otra, el tema de la seguridad social va a ser un tema porque hoy nuestro presupuesto está casi afectado en un 70% sobre eso, entonces necesitamos tener todos los actores, necesitamos hombres del PJ o del peronismo que realmente entiendan que esto no va más allá, y lo escuchaba ayer a Storani, de una cuestión táctica, sino que entiendan que tenemos que ir a un gran acuerdo nacional donde entre todos tenemos que asumir esa cuota aparte de responsabilidad para sacar para los 30 años que vienen en la Argentina de estas cifras calamitosas que realmente tenemos en tema de pobreza, en tema de cuestiones que todavía no, de desocupación que ha salido, que no podemos resolverla. En Córdoba también, bueno, ustedes son dirigentes jóvenes, o sea que una derrota en traspi electoral no les genera demasiado desgaste, habida cuenta de la oportunidad que tienen por una cuestión hasta de años, que tienen oportunidad de volver, ¿no? ¿Qué debe hacer el radicalismo para volver a ser una opción de poder importante para la gente? Porque la gente claramente le dijo que no. Creo que tenemos que escuchar mucho, entender el rol que empieza, y la verdad que celebro la decisión del Intendente de Ramón Mestre, porque ha habido ofrecimientos firmes de que él encabece la lista también de diputados nacionales, y la verdad que lo asumió ese día, el día mismo que reconoció la derrota, dijo voy a empezar de cero, y la verdad que creo que es un buen comienzo para una nueva etapa, donde hace que estemos igual y igual y escuchemos a la gente, nos va a escuchar todo, no solamente lo que nos gusta, y creo que esa primero es la clave. Luego también recorrer esta provincia que es muy grande, y seguramente plantear una forma de proyecto que no solamente sea remarcar los errores de quien está gobernando, porque evidentemente los tiene, pero sí llevar propuestas proactivas que creo que también la sociedad está exigiéndonos cada vez más a los dirigentes. No solamente quedarnos con la crítica, sino entendiendo que hay cosas que se han hecho bien, pero seguramente que hay prioridades que uno haría como gobernante si le toca la oportunidad de gobernar esta provincia. Recién hablaste de algunos temas clave que seguramente van a ser ejes de discusión en el Congreso del año que viene, la reforma laboral y la reforma previsional. Y así eso, son dos temas que se van a discutir en el 2020, digamos. Creemos que efectivamente se tiene que dar una... Y acá, vuelvo a repetir, la verdad que no coincido con la forma del presidente de haber hablado en un acto, ayer mi hijo juraba la bandera y la veía, creo que debajo de esos colores hay un montón de enseñanzas más que les podemos dar a esos chicos, que son los valores de nuestra Argentina. No coincido con esa forma de la confrontación, porque creo que los gremios también tienen una cuota parte de responsabilidad de este nivel de desocupación, porque de nada vale tener gigantes sueldos cuando tenemos una gran porción o la mayoría desocupada. Entonces creo que también, junto con la dirigencia empresarial, junto con los gremios y el gobierno, debemos sentarnos todos en una mesa redonda a discutir cuáles son las reformas laborales que necesitan nuestra gente para sacar el país. Evidentemente tenemos convenio del año 77, que creo que hoy estamos en el 2019 con millennials, con gente que hoy no tiene ganas de cumplir un horario, lo hablábamos el otro día, una capacitación, con un desafío diferente. Entonces creo que debemos adecuar nuestra legislación laboral a eso y debemos hacerlos parte de este desafío, porque ellos tienen una gran responsabilidad y también tienen que ponerse a la vanguardia de lo que la sociedad está necesitando. Soledad Carrizo, diputada nacional de Cambiemos, del radicalismo, del mestrismo, te agradecemos muchísimo la presencia del programa. No, gracias, Ávada.